Y nos vamos a la playa Nos vamos a la playa ¡ después de la policía! Me gusta jugar al canal Mego desde la zona de Santiago ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! 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 Me voy para Turquía ¡Y tras de la bahía! ¡Nos vamos a la playa! ¡Nos vemos en el mar! ¡Nos vamos a la playa! ¡En busca de emociones! ¡Nos vamos a la playa! ¡Nos vemos en el mar! Estoy de vacaciones, me voy para la playa En busca de emociones, me gusta ir al mar Muchachos y muchachas, se van a ir a los colchones Nos vamos a la playa, es como a ver jugar Me gusta la pala, me gusta el rezo Nos vamos a Cibillo, es como a ver jugar En la travesía, el mar y el poa Me gusta mucho, en la tarea se va mucho mal Me voy para Turquía, y tras de la bahía Nos vamos a la playa, nos vemos en el mar Nos vamos a la playa, en busca de emociones Nos vamos a la playa, nos vemos en el mar Y ahí está el sabor Lozará Y nos fuimos A veranear, a veranear Desde Amapala, desde San Lorenzo Hasta La Ceiba Hasta Roastán y Trujillo El sabor del merengue Y el sabor de Willy Brand Para que no te olvides Arriba Willy Bueno, como no, ahí está el sabor Oiga, que rico Ahora sí Nos vamos a la playa Escojan el lugar El norte El sur El oriente O el occidente Honduras Y arriba Willy Sí señor El oriente El oriente Gracias.